Cumple con sus implementos de seguridad, están sus implementos, todo nuevo, su documentación, lo vuelvo a indicar a ver, está todo en regla, su licencia de conducir de la señora, tiene a2B profesional, muy bien para aportar su servicio, su SOAD vigente y sobre todo recalcar que siempre tienen que estar servicio escolar. Los cinturones acaba de visualizar que todos están, incluso la señora ha condicionado algo mejor para mayor seguridad del vehículo, que son estos cinturones. Así como esta movilidad escolar, todos los choferes de este tipo de servicio tienen la oportunidad de poner sus vehículos en regla a poco de que se inicien las clases escolares. Esto gracias a la Feria de Calidad de Movilidad Escolar, instalada por la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima en el Circuito Mágico del Agua. Es por ello que acá no se van a colocar infracciones, acá se va a dar orientación para que precisamente corrijan todas las conductas que pudieran llevarles a una infracción más adelante. Al término de la inspección, los fiscalizadores colocan en el parabrisas de cada unidad un sticker con la leyenda Movilidad Escolar Segura, como signo distintivo de que el vehículo está apto para brindar el servicio. Las unidades que no pasan la evaluación tienen un plazo razonable para levantar las observaciones antes de salir a las calles. Los padres de familia pueden verificarlo a través de la página www.gtu.munlima.gov.pe, donde van a poder colocar en la campaña de Movilidad Escolar Segura la placa de la unidad que desean corroborar. La Feria de Calidad de Movilidad Escolar se desarrollará hasta el viernes 24 de febrero, con excepción del sábado 18 y el domingo 19, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la zona de parqueo Puerta Nº 2 del Parque de la Reserva Circuito Mágico del Agua.